Buenos días y bienvenidos a Reset, una iniciativa de Fundación Canal en colaboración con Human Age Institute en la que exploraremos los empleos del presente y con futuro. Y para ello lo haremos de la mano de sus protagonistas, es decir, de los profesionales que las están desempeñando. Soy Marta de Lamo, jefa de redacción de MIT Technology Review en español y para mí es un placer acompañaros en esta iniciativa. En esta ocasión tenemos con nosotros a María José Cabero, que es especialista en marketing digital. Bienvenida a Reset. Muchas gracias. Bueno, te he oído abajo que te podemos llamar MJ, así que nos vamos a tomar esa confianza en Reset y te vamos a llamar así, que estamos como en casa. Bueno, MJ, la primera pregunta, que es un poco la misma que le estoy haciendo a la mayor parte de tus compañeros aquí en Reset, es cómo una persona que se dedica a una profesión que no existía cuando nació, decide meterse en marketing digital, que era algo, pues obviamente, que cuando tú eras joven no existía. Es cierto, gracias por llamarme vieja, pero no, sí que existía, existía marketing, lo que pasa es que el marketing se hacía de otra forma, el marketing era mucho más offline, se empezaban a hacer, empezaba, bueno, atisbos por ahí de digital y yo tuve la suerte de empezar en marketing y empezar en empresas donde esos atisbos de digital se podían testar, se podían probar. Oye, las empresas donde empecé a trabajar, oye, me dieron esa oportunidad de, oye, prueba en este nuevo canal que creo que se llama Google, que creo que puedes anunciar cosas y, bueno, pues tuve esa oportunidad y probando, probando, pues al final terminas entendiendo cómo funciona este mundo del marketing digital y llevando 18 años trabajando en lo mismo. O sea, que podríamos decir casi que fuiste de las pioneras en trabajar en este sector en España. Yo espero que no, espero que no, pero sí, sí que es cierto que yo, o sea, mi primer presupuesto para marketing digital, la mayoría de mis colegas que estudió conmigo lo mismo que yo, decían, hey, what, Google, pero bueno, no pionera, pero creo que sí estuve ahí en la cresta de la ola cuando debía. Y volvamos un poco, un paso más atrás, tú estás en, pues como puede estar nuestra audiencia en Reset, terminando un instituto y ¿por qué decides meterte por marketing o por publicidad? Bueno, al final decido meterme por marketing, yo, os he contado antes, estudié la licenciatura de administración y dirección de empresas, ahí, bueno, tienes optativas y la optativa que me dijeron, bueno, esta es la más fácil, fue marketing. Me metí un poco por, bueno, pues eso, porque te dicen que es la más fácil y al final te metes allí, pero curiosamente me gustó muchísimo, me gustó muchísimo lo que me contaban y creo que ahí cambió un poco mi forma de ver el mundo. Dije, hostia, que esto puede ser una profesión, o sea, porque con administración y dirección de empresas, al final yo me metí en esta carrera porque, bueno, tienes muchas salidas, puedes optar a un montón de profesiones, pero cuando descubrí lo del marketing, oye, me enamoré un poco. Entonces, al final decidí que, bueno, que yo quería trabajar en marketing y lo más importante, o creo que la decisión más importante que tomé es que mis prácticas fuesen en departamentos de marketing. Llega un momento en la vida de cualquier estudiante que te sale prácticas, pero esas prácticas, pues bueno, hay veces que son en departamentos financieros, contabilidad, bueno, departamento de clientes, y yo esperé hasta que me salió la oportunidad en marketing y a partir de ahí, pues, lo que soy ahora. ¿Y qué fue eso que viste? Empezamos, obviamente, esto es importante, es un buen consejo, cuando no lo tenemos claro, elegir una carrera o una vía formativa que nos siga dejando ese abanico abierto para ver por dónde tirar. ¿Y qué fue lo que viste en el marketing, que dijiste que fue lo que te enamoró y que te hizo cambiar? Pues a mí lo que vi en el marketing era toda esta creatividad y toda esta espontaneidad que hay en el marketing, todo esto de, bueno, sí, tenemos unas estructuras y lanzamos las campañas y está todo muy estructurado, pero al final lo divertido o lo que a mí me encajaba y lo que a mí me enamoró del marketing digital fue el poder probar muchas cosas, ser autónoma, poder pensar fuera de lo establecido, que es lo que a mí me hace feliz, el no centrarte en, oye, si esto ha funcionado así, pues hagámoslo todo así, sino que, oye, ha funcionado así, pero quizás funciona incluso mejor haciéndolo de esta otra manera. Esa posibilidad de poder testar y poder probar cosas nuevas es lo que, bueno, lo que dije, joder, es que encaja conmigo, es que yo soy así, es por supuesto. La cosa es, por ejemplo, ¿no sabías que eso te gustaba, que el cacharrear, el inventar, experimentar, antes de empezar a formarte o, o sea, sí lo sabías y fue, es por si consideraste otras opciones teniendo en cuenta que eso te gustaba? Sí, al principio, de hecho yo mi vida, cuando eres pequeña y te dicen lo de qué quieres ser de mayor, yo quería ser oceanógrafa, un montón, un montón quería ser oceanógrafa, pero bueno, Madrid no tiene mar y ahí tuve un pequeño desenamoramiento de la oceanografía y bueno, en ese momento me quedé un poco coja, dije, vale, y si a mí me gustaban los animalitos marinos y ahora qué, porque no sabía que cacharrear me iba a molar tanto. Lo del cacharreo lo descubro más tarde. Y fue, o sea, básicamente lo viste y dijiste, uy, te sentí flechazo, ¿no? Sí, fue flechazo, lo típico que te hacen hacer el típico trabajo este para aprobar la asignatura y bueno, yo una asignatura que en su época podría no ser muy relevante, pues me volqué a tope. Y más allá de la oceanografía, que lo dejaremos en el cajón de los sueños infantiles, cuando ya estabas terminando, Ade, habías descubierto que el marketing te gustaba y querías tirar por ahí, aún así decías, bueno, por si acaso voy a tener un plan B, ¿consideraste alguna otra opción? Ah, bueno, el plan B me lo daba la propia carrera, Ade, no, sí que es cierto que nunca consideré otra opción porque creo que el marketing me gustaba lo suficiente como para apostar mucho y justo en la época en la que salí había mucha demanda de profesionales de marketing. Por tanto, nunca consideré, bueno, irme hacia otro sector o hacia otra profesión. ¿Has sentido algún reto a la hora de evolucionar hasta, llegar hasta donde has llegado o en tu día a día? ¿Cuáles son las principales barreras o dificultades de tu trabajo? Pues barreras hay, barreras hay porque el mundo digital evoluciona súper rápido. Entonces, muchas veces, en muchas empresas, pues igual que os he comentado antes ejemplos como Tableau, pero hay empresas donde no usan Tableau, usan otra herramienta. Y como marketing digital es, sobre todo, conocer las tripas de un montón de herramientas, no siempre, ¿no? Somos personas, somos finitas y no siempre conoces las tripas de todas esas herramientas. Entonces, hay veces que la barrera es justo esa, es justo la empresa donde deseas trabajar o quieres optar a ese puesto de trabajo, trabaja con una herramienta que, bueno, que tú no has usado nunca. Entonces, al final, pues, bueno, eso impide o te deja con menos posibilidades que otras personas que sí la hayan usado antes. ¿O sea, situación te ha pasado? Bueno, me ha pasado, sí, sí, me ha pasado. O sea, no tener una herramienta justo que era... Justo no tener una herramienta, tener una que es exactamente igual, pero que es su competencia directa, pero, bueno, la empresa buscar justo esa herramienta en particular y, aunque les dijese eso, oye, pero aprendo súper rápido y conozco todo esto, pues, bueno, pues, ellos querían a alguien que llevase tiempo trabajando en... Esa herramienta en concreto. ¿Esa es una situación habitual? Sobre todo, piensa en que al final nos estamos dirigiendo a gente que igual decide tirar por tu rama y, pues, que sepa un poco lo que se va a encontrar. A ver, es algo que pasa con frecuencia, sí, pero también es cierto que las herramientas que se demandan a día de hoy de las empresas no son muchas. O sea, al final, si optas por dedicarte a esta profesión, ser especialista en marketing digital, hay como, no sé, diría 10 de referencia. Si conoces las 10, obviamente no todas vas a ser experto, pero si conoces más o menos cómo funcionan, ya está, nadie te puede decir que no. Sí, pero entiendo entonces que además requiere una formación constante, obviamente el entorno digital es muy cambiante, salen nuevas herramientas constantemente y, bueno, hay que estar probando y aprendiendo un poco todo el rato, ¿no? Efectivamente, así es. Tienes que estar todo el rato actualizándote, todo el rato viendo qué está pasando, sobre todo en las herramientas más utilizadas en el mercado y viendo cuál es la forma de adaptarte o adaptar tu empresa y tu trabajo a esas nuevas herramientas, porque al final la responsabilidad de esas herramientas recae en ti como especialista. Bueno, pues ya hemos hablado de la formación. ¿Hay algún reto más en tu día a día, aparte de esta actualización constante, algo que digas? Normalmente, pues el bache suele estar aquí. Bueno, hay días duros y hay días complicados, como todos, supongo, y hay días en los que la creatividad, pues bueno, no brilla, no brilla, no brilla porque no se te ocurren más formas de hacer cosas diferentes y los resultados que esperabas que llegasen no están llegando. Entonces, hay días duros y hay días en los que, bueno, pues lo que se hace es como borrón y cuenta nueva, te juntas con gente, haces brainstorming, intentas olvidar un poco, bueno, lo que te está preocupando en ese momento para ver si, bueno, saliendo de ese bucle, piensas cosas diferentes y se te ocurre la idea que hace, pues bueno, que ese día no sea tan gris. ¿Y qué hacemos con los clientes? Desde el lado de la agencia, obviamente, al final se trabaja con clientes, empresas, marcas, que pueden no conocer muy bien el entorno digital o que te pueden pedir cosas que tú como profesional del campo sabes que no son realistas o es un reto también el trato con el cliente o están ya más alfabetizados en este tema? Sí que es cierto que yo no he trabajado nunca al mundo agencia, yo siempre he sido cliente, pero efectivamente es un reto, es un reto porque, bueno, yo lo miro, aunque haya trabajado siempre en cliente, mi reto es de cara a los de arriba, los de arriba, oye, cada uno tiene su opinión y su forma de hacer las cosas y a menudo y a veces pasan que, bueno, que un director quiere que la campaña sea de cierta manera y esa cierta manera, por tu experiencia anterior, sabes que quizás no es la más óptima, pero llegados a este punto y lo bueno que tiene el marketing digital es que se lo vas a poder demostrar en poco tiempo y que, bueno, puedes enseñarles los datos de, bueno, de hacer una cosa versus hacerla de manera diferente y que ellos decidan. Con el marketing digital lo fácil es justo eso, es demostrar cuál es la teoría correcta o lo que hace llegar al objetivo que se ha planteado la empresa. Bueno, eso está muy bien porque al final eso, como tenéis, como decías antes, mucho dato, mucha analítica y es como, mira, es que los datos dicen esto, ya la decisión es tuya, pero el dato dice esto. Bueno, y pasemos a las alegrías, ya hemos hablado un poco de lo que son los retos. ¿Cuál es esta anécdota, esto que dices, mira, es que aquel día que hicimos esto y conseguimos esto y por eso me dedico al marketing digital? Bueno, han sido muchos. Yo no tengo muy memoria para estas cosas porque soy un poco dori, pero para mí una satisfacción y una alegría la más que me he llevado personal ha sido, bueno, después de montar mi tienda online, después de autoaprender muchas cosas, no solo trasladar esa formación al mundo real, que es bastante diferente, gastar dinero en mi propia tienda, para mí la mayor satisfacción fue un programa que lanzó, bueno, una empresa muy conocida de, bueno, que daba premios a startups que se digitalizaban. Me lo comentó un amigo, oye, Mejota, ¿por qué no te presentas? Le dije, pues que me voy a presentar, yo me voy a digitalizar con mi e-commerce. Ah, preséntate que yo creo que te pega todo. Y bueno, me presenté, nada, rellené un formulario y me presenté porque el formulario era fácil de rellenar. Entonces, nada, rellené el formulario, hice una presentación y, bueno, la sorpresa fue que me llamaron, que, bueno, que había sido la segunda empresa premiada digital, cuando los primeros eran una empresa de verdad, no lo mío. Y, bueno, para mí me llenó de satisfacción el hecho de que otros reconocieran, pues yo que sé, el esfuerzo y el trabajo y la implicación que le he puesto a todo este mundo del marketing digital. O sea, es decir, que más allá de tu trabajo con cliente, fue tus marcas, tus propias empresas las que presentaste a este concurso, después de, pues, toda tu experiencia profesional y lo que descubres es que todo lo que has aprendido te vale para quedarte en el segundo puesto de este concurso, ¿no? O sea, que básicamente fue el reconocimiento de, sí, lo estás haciendo bien. Efectivamente. Bien. Y a nivel desilusiones, ¿hay algo que, pues, desde esta MJ que estaba en la carrera estudiando esta asignatura de marketing y se ha ido formando poco a poco, le apasionó el marketing, ¿ha habido algo que hayas dicho, ay, pues yo esto me esperaba que iba a ser de otra manera, alguna desilusión, algún choque de realidad, que digas, bueno, lo puedo llevar, pero creía que iba a ser así. A ver, el marketing digital, yo lo he contado, he contado la parte bonita, pero hay mucho desengaño. Yo, por ejemplo, el mayor desengaño que me llevé es lo rápido que avanza el presupuesto, básicamente. O sea, es decir, uy, ya, ya, ya me he agotado todo el presupuesto, no puede ser, pero si todavía me falta protestar todo esto. O sea, es la inmediatez, eso que si por lo que sea te equivocas, es que yo me he equivocado muchas veces, pues imagínate, equivocaciones tontas de, pues he elegido el target de mujeres de 25 a 30 y por lo que sea se me ha ido el scroll y en vez de 30 y en vez de 25 he puesto 35 a 40. Bueno, pues de repente miro mi móvil y digo, espera, 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 ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está entrando esta gente sin lo que quiero? Bueno, pues eso al final implica pues cierto estrés, ¿no? En tus decisiones, que sabes que si la decisión o lo que programas no es del todo correcto, no es del todo acertado, pues al final tienes muy poco margen de maniobra para accionar cosas. Entonces, bueno, pues quizás no desilusión, sino quizás para mí lo difícil o el reto en marketing digital es eso, es el estar totalmente seguro y totalmente certero de lo que estás haciendo y de dónde estás invirtiendo tus recursos. O sea, es un poco el miedo a ese darle de, sí, activar campaña, que esté todo bien, que se me va enseguida. Bueno, y también tiene esta pequeña parte de emoción, ¿no? Como el que va a desactivar una bomba, pues a esperar que todo vaya bien. Bueno, pues esto también a nuestra audiencia en Reset, que tenga en cuenta que si tira por el marketing digital le tiene que gustar esta emoción del último momento de cuando le das a dar al botón. ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues un poco lo mismo, la emoción, la emoción no de darle al botón, porque sí que es cierto que igual que hacemos lo de apuestas para saber cuál va a ser el test ganador, también hacemos vídeos cuando alguien le da un botón a una campaña importante. Dale, dale tú, dale tú. Estamos así jugando. Lo que más me gusta, pues es esto, es la pasión, el poder ser autónoma, poder probar un montón de cosas, que la cabeza, o sea, que no tengas límites, no tengas límites para nada y que, oye, al final todos son datos y que no tengas, o sea, no tengas límites por un lado y por otro lado, tampoco puedes equivocarte, porque al final lo que estás haciendo es intentar hacerlo mejor día tras día. Y creo que cuando intentas eso, pues ya está, yo soy feliz, o sea, no tengo más. A nivel formativo ya hemos hablado de que obviamente el marketing digital pues evoluciona constantemente y hay que estar formándose continuamente, pero ¿hay algo que digas, algo claro que digas, si quiero seguir creciendo sí o sí, tengo que aprender esto? O sea, por ejemplo, también esta herramienta que te pedían en aquella entrevista de trabajo, ¿ahora ya te la sabes? ¿Lo tienes en la lista de pendientes? Sí, es una de las listas de pendientes, pero creo que tampoco me va a sorprender mucho, ¿ves? Pero bueno, la tengo ahí, en mi lista de pendientes. De momento, bueno, ahí está. Sí que quiero meterme más cositas, más de formas de pensar y formas de crear, que lo he comentado antes del Design Thinking y el Lean Startup, que es más innovación. y quiero dirigir mi carrera más hacia ese marketing de innovación, de nuevas cosas que están por venir y que creo que me van a llenar mucho más profesionalmente. O sea, digamos que el marketing digital ahora mismo en sí mismo está evolucionando también, entiendo que por distintas ramas y lo que es la parte, a ti te apetece más centrarte en la parte de marketing e innovación, ¿no? Vale. Bueno, pues dentro de, es que veis que uno empieza por ADE, acaba en marketing, luego marketing digital y ahora nos pasamos más a innovar. Las carreras en sí mismas, sobre todo las digitales, es que evolucionan muchísimo. Y ya, pues por último, a nuestra audiencia de Reset, ¿por qué recomendarías meterse en marketing digital? Bueno, yo, es que, es que no, no puedo, para mí es una maravilla poder trabajar en algo que te gusta y que todos los días haces algo diferente. O sea, para mí lo más importante es que tu día a día no sea sota caballo y rey, que llegues a la oficina y no sepas lo que te vas a encontrar y que además todo depende de ti, todo depende de tus decisiones, de tu creatividad, de tu, bueno, de tu saber hacer, de lo que has soñado esa noche, incluso si me apuras. Para mí es tener esa autonomía, esa libertad y, bueno, esa información en tiempo real, a mí me da la vida, es lo que disfruto y lo sigo disfrutando desde, bueno, desde que empecé en esto. Bueno, pues CMJ, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Vemos en el marketing digital una profesión relativamente nueva, en constante evolución, lo cual es un síntoma clarísimo de que tiene futuro y luego, pues en la misma espíritu que otras profesiones que estamos viendo en Reset, formación continua, mucha creatividad, hacer cosas nuevas todos los días, arriesgarse, nerviosismo, eso es un poco lo que estamos buscando aquí. Pues, MJ, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos en Reset.